Los papás siempre están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de ver a sus hijos felices. Por ejemplo, un papá soltero que decidió ponerse un vestido para poder acudir a la celebración del Día de las Madres de sus pequeñitos. Los niños no sabían muy bien qué era lo que sucedía, pero aún así participaron en la ceremonia donde se hincan frente a su mamá y le ofrecen un regalo como muestra de agradecimiento. Medios locales dicen que el hombre se encuentra divorciado y que la mamá está en Europa, por eso no pudo asistir. Cosa que no fue problema para este hombre porque decidió hacer esto para que los niños no se sintieran abandonados. ¿Qué opinas de esta acción? Déjalo en los comentarios y etiqueta a la persona que tú creas que es el mejor papá del mundo.